familia católica sean bienvenidos nuevamente a este nuestro espacio en meditación con una nueva palabra viva estamos a inicio de mes comenzando una semana comenzando un mes queridos hermanos le doy la más cordial bienvenida a este nuestro espacio con una nueva palabra viva mi nombre es fernanda sauceda y el día de hoy me encuentro acompañada por mi hermano milton desde la diócesis de copán que tal se encuentra hermano bien gracias a dios estamos bien ya listos para llevar pues esa palabra a cada uno de los que están viéndonos o siguiéndonos a través de la plataforma de facebook verdad agradecidos con dios por todo lo que ha hecho en nuestras vidas así es y queremos recordarle a cada uno de los hermanos si usted nos está viendo en este momento por su yapa tv les recordamos que también nos puede encontrar por la radio nos puede encontrar en el canal de youtube de su yapa medios también estamos en el facebook para que usted pueda empezar a compartir el enlace y si usted quiere compartir esta palabra viva con cada uno de sus familiares están los diferentes medios así que no se quede quieto no se quede callado comparta esta nueva edición de nuestro programa en meditación con una nueva palabra viva pero sin dar más largas hermanos en este momento yo los quiero invitar a que puedan cerrar sus ojos y que podamos invitar al espíritu santo a que venga a morar en cada uno de nosotros en nuestro hermano milton y en cada uno de los hermanos que nos está viendo y escuchando en este momento los invito a que podamos cerrar nuestros ojos y decimos santo espíritu de dios tú que eres el dueño de nuestra vida dios tú que eres nuestro creador jesús tú que eres nuestro salvador en esta tarde te invitamos a que puedas venir a morar en cada uno de nosotros santísima trinidad te pido que tomes la vida de mi hermano milton para que él pueda ser instrumento tuyo que pueda dar esta palabra viva y esta palabra de esperanza a cada uno de nuestros hermanos que nos están viendo y que nos están escuchando ya sea en repetición o de la forma que nos estén viendo señor jesús toma los corazones de las personas que nos ven que nos escuchan toma sus vidas toma sus familias para que podamos juntos edificar la iglesia que tú nos has encomendado quédate con nosotros señor jesús y damos inicio a esta palabra viva en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén hermano milton quedamos con usted muy bien bien buenas tardes a todos los hermanos y hermanas que nos están pues viendo a través de su que nos conectamos a través de los diferentes medios a través de la pantalla de televisión o a través de cualquier herramienta que usted esté utilizando y esté sintonizando nos queremos compartir una palabra en esta tarde el tema es titulado que la palabra es como martillo como agua y como lluvia hablando de las siete imágenes de la biblia porque decimos como martillo jeremías 23 29 dice no es mi palabra como como fuego que quema o como martillo que rompe la roca y es la verdad es que la palabra es ese como ese martillo que viene a golpear que viene pues a romper a romper nuestras ideologías nuestra manera de pensar muchas veces tenemos situaciones en nuestra cabeza que pensamos que como nosotros lo decimos así es yo recuerdo por ejemplo el hecho de las personas que pues mayores tenían una manera de pensar una manera de decir las cosas y que tal cual ellos lo decían creían que esa era la única realidad que existía pero a eso viene la palabra de la palabra del señor a romper a romper todas esas esas manera de destruir y a golpear a triturar esa arrogancia esa arrogancia que muchas veces nosotros tenemos ese orgullo esa esa manera de pensar que que nosotros llevamos en nuestra mente y que pensamos que tal cual nosotros creemos y pensamos así es cuando muchas veces estamos equivocados estamos errando en nuestra manera de pensar por eso el señor viene con su palabra a romper la dureza del corazón yo invito a los hermanos aquellos que quizás han pensado que su familiar que su hijo que su esposo o su esposa nunca va a cambiar porque la ve tanto tiempo dentro de la iglesia pues yo pienso que la palabra es como esa gota que cuando comienza a caer en una roca y después de un tiempo comienza a abrir un pequeño agujero y se va rompiendo y se va abriendo la palabra es como ese martillo que va a caer que va golpeando va a llegar un momento que ese tan duro corazón va a ser transformado va a ser transformado verdad y vamos a poder contemplar la grandeza de nuestro dios vamos a contemplar la sabiduría de nuestro dios vamos a ver y vamos a disfrutarnos la lectura de la palabra vamos a disfrutarnos la eucaristía vamos a disfrutarnos el cuerpo de cristo vamos a disfrutar los tantas cosas el poder alabar y glorificar el nombre del señor cuando la palabra comienza a golpear comienza a golpear nuestro corazón y comienza a romper todas esas cosas que habían en nuestra mente en nuestro pensamiento comenzamos a ver cuán duro y cuán necio hemos sido cuán necios somos muchas veces cuán duro tenemos nuestro corazón y comienza el señor a tallar a tallar en nosotros la humildad la mansedumbre pablo tuvo gran razón cuando dijo ya no vivo yo sino que es cristo que vive en mí cuando nos dejamos que el señor con su santa palabra comience a romper aquellas cosas comienza a quitar aquello que nos sirve entonces comenzar comienza a transformarse y y a ver el resultado y aparecer jesús para desaparecer yo nosotros como personas debemos desaparecer para que jesús aparezca ya no soy yo ya no es milton ya no es fernanda ya no es ninguno de nuestros oyentes con su nombre sino es jesús es jesús que ha transformado y quien ha venido a cambiar hasta nuestra ideología y nuestra manera de pensar y ahora comien comienza una nueva etapa en nuestra vida comenzamos un nuevo nacimiento un nuevo despertar comenzamos ahora a vernos como criaturas diferentes la gente comenzará a notar el cambio verdad comenzar a verse el cambio hay una alabanza que dice que si que si tú eres cristiano y que se te note que se te note y es que se nos va a reflejar en nuestra cara se nos va a reflejar el rostro de cristo porque como la agua porque como la lluvia porque dice la palabra en isaías 55 10 que como baja la lluvia de los cielos verdad y no vuelve sin haber empapado la tierra y sin haberla fecundado sin haberla hecho germinar para que des para que de los cimientos para para que de los cimientos para sembrar el pan y para comer así será la palabra de dios que no vuelve a él sin antes haber dado el fruto sin haber hecho germinar y que es lo que tiene que cuál es la tierra en nosotros cuál es la tierra para hacer una ejemplificación la tierra en nuestro ser en nuestro ser y que lo que tiene que fecundar lo que tiene que fecundar en mi corazón y que y que va a germinar va a germinar la voluntad de dios la voluntad de dios pero es que yo no sé cuál es la voluntad de dios si sabemos cuál es la voluntad de dios desde siempre le hemos sabido dios nunca nos ha ocultado su voluntad y la voluntad de dios que usted y yo seamos salvos que un día tengamos pues nos encontremos allá y que y que estemos allá donde no hay dolor ni no hay tristeza esa es la voluntad de dios que dejemos abierto nuestro corazón que le digamos señor cambia en mí lo que tú quieras cambiar lo que mire es que no está bien señor si muchas veces he pensado que lo que yo digo y lo que yo hablo lo que yo pienso está mal cambia señor cambia manera de pensar cambia mi manera de decir las cosas hasta la manera de hablar que sea yo sé que esa palabra va a comenzar a germinar hermanos va a comenzar a terminar en nuestros corazones en nuestras familias en nuestros oyentes en aquellos que están escuchando en este día este tema me gusta mucho la plática que jesús tiene con la mujer samaritana cuando jesús comienza a platicar con la mujer samaritana y le dice dame de beber pues había un conflicto ahí y jesús le dice mira porque me pides agua le dice la mujer samaritana si nosotros no tenemos nada que ver si tú supieras quien te pide tú misma me pedirías yo te voy a dar de un agua no como la que estás a punto de tomar que luego vas a volver a tener sed yo te voy a dar de una agua que nunca más volverás a tener sed la mujer samaritana se dejó y dijo yo quiero dame de beber de esa agua digámosle al señor que nos dé de beber de esa agua muchas veces estamos sedientos hermanos cuando quizás así como jesús iba cansado iba angustiado jesús iba en un momento de cansancio y dijo necesito agua para tomar porque estoy cansado quizás estamos cansados nosotros de tantas cosas que nos suceden en la vida de tantas cosas que nos pasan y necesitamos y tenemos sed sed de la palabra sed de cristo sed de escuchar sed de recibir santa eucaristía sed de comer el cuerpo y la sangre de cristo y que cuando llega a nuestro cuerpo y a nuestro corazón podemos sentir como aquello nos anima como dice la palabra nos revive nos revive cuando podemos sentir el cuerpo de cristo en nuestras vidas cada vez que vamos a conjugar que vamos a tomar ese vino esa sangre de cristo ese cuerpo volvemos a sentir que nos vuelve como que volvemos a respirar como que vuelve como eso nos da la vida eso trae vida hermanos y vida eterna necesitamos del agua que es cristo necesitamos del agua para calmar y saciar nuestra sed y sólo podemos lograrlo abriéndole nuestro corazón a cristo yo te invito que en esta hora a donde quiera que esté le digas al señor si tú quieres comenzar a golpear porque hay cosas que no te gustan en mí golpearme y si tú quieres señor mi dios cambiar algo que no te gusta de mí cámbiame pero dame señor de esa agua porque tengo sed tengo sed de ti señor y dicho eso Dios hará cosas extraordinarias se cumplirá lo que él mandó a hacer con la palabra todo va a pasar termino con esto todo todo puede pasar pero menos la palabra de dios el señor me lo bendiga hasta ahí en casita bien y en este momento entonces hacemos otro momento de oración y le decimos al espíritu santo hermanos los invito a que puedan cerrar sus ojos y decimos santo espíritu de dios queremos que seas como esa agua que viene y que nos refresca como esa agua que viene y que nos sacia la sed señor jesús queremos que tu palabra llegue a nuestra vida como un martillo que nos quebrante señor que nos haga quebrarnos para poder comenzar de nuevo pero que sea tu misma palabra quien nos renueve queremos señor jesús en esta tarde que tu palabra sea también como la lluvia así como esa lluvia que le cae a cada una de las semillas que se siembra y que es tu palabra la lluvia que viene a hacer que esas semillas tengan fruto ven santo espíritu de dios quédate con cada uno de nosotros y haz que esta palabra venga y nos transforme en tus santas y benditas manos que damos señor jesús en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén bien hermanos si es que la palabra del señor así es si nosotros nos ponemos a pensar estamos viendo las siete imágenes de la biblia pero si nos quedamos con las tres que estamos viendo el día de hoy la palabra transforma que hace un martillo quebranta que pasa si le damos con un martillo a algo delicado lo va a quebrar pero que va a pasar eso o se va a tener que comprar nuevo o se va a tener que reconstruir pero de que se hace algo nuevo después de eso eso es seguro luego tenemos el agua que es lo que hace el agua hermanos nos sacia nuestra sed así como decía nuestro hermano Milton como la samaritana le dijo te voy a dar del agua pero no el agua que hay en el mundo sino un agua que te va a saciar la sed y nunca más vas a tener sed así es la palabra del señor y es como lluvia en estos días hemos tenido días muy lluviosos y cuando hace calor que decimos preferimos que venga la lluvia porque la palabra es refrescante la palabra nos renueva la palabra nos reconstruye y nos llena del espíritu santo agradezco hermano Milton su predica el día de hoy unas palabras para poder despedirnos si solamente agradecer a todos los hermanos que están pendientes siempre de su yapa medios y todos los que se conectan y que nos siguen y que el señor pues siga pues ahí trabajando con nosotros verdad que siga tratando con nosotros con nuestras vidas y que nos siga transformando verdad porque estamos como barro en manos del alfarero que necesitamos seguir siendo transformados por Cristo Jesús entonces hermano no se queden callados como les decía en un comienzo no se queden quietos comparta el enlace dígale a su familia el programa se repite todo de lunes a viernes por las mañanas también entonces comparta los hermanos para que los hermanos sus hermanos puedan decir bueno yo hoy me llené de la palabra del señor porque la palabra es como un martillo es como agua es como lluvia y viene a renovarnos entonces antes de irnos no nos podemos quedar sin agradecerle a nuestra madre santísima por su fiel intercesión y es por eso que juntos decimos Dios te salve María llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendiciones hermanos y nos encontramos en una nueva edición de nuestro programa Palabra Viva que nos vemos en el próximo programa